Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas sobre un nuevo evento que llegará muy pronto a Fortnite con recompensas gratis que todo el mundo podrá conseguir y también os voy a enseñar filtraciones sobre el próximo pack de leyendas Hacía bastante tiempo que no llegaba un pack de leyendas a Fortnite y por fin se ha filtrado, o mejor dicho, ya hay bastantes rumores de que llegará un próximo pack de leyendas a Fortnite el cual recibe el nombre en los archivos del juego de pack de leyendas cómic En este vídeo lo vais a ver y os voy a enseñar toda la información que hay hasta ahora del evento con recompensas gratis y de este nuevo pack de leyendas Pero chicos, antes de nada, recordad que estoy regalando 5 skins cada semana a 5 personas aleatorias que se suscriban a mi canal activando la campanita de notificaciones Me sigan en mi Instagram que está abajo en descripción y en mi Twitter que está abajo en descripción y utilicen mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite Le hacéis una captura a todo esto y me la enviáis por mi Twitter o por mi Instagram que está abajo en descripción y solo con esto cualquiera de vosotros 5 ganadores aleatorios para llevarse una skin sorteo semanal, así que estaremos en nuestras manos Dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Pues chicos, lo primero de todo es el pack de leyendas de cómic que va a llegar muy pronto a Fortnite Como veis, estaréis viendo por pantalla una imagen la cual básicamente os la quiero explicar porque muchos de vosotros estaréis ya pensando en que esto es un poco extraño Básicamente chicos, esta imagen como estaréis viendo es una imagen que hizo una persona es un concepto Para la gente que no sepa lo que es un concepto básicamente es que un jugador de Fortnite un fan, una persona cualquiera una persona que no trabaja en Epic Games ha hecho esta imagen y ha creado estas skins Luego Fortnite puede coger esta idea y hacer la realidad dentro del juego Pero fijaros bien chicos porque en esta imagen que es un concepto, repito lo ha hecho una persona Fijaros bien porque este sería el pack de leyendas de cómic o el pack de leyendas vintage como podéis ver arriba a la izquierda y veis que viene con la skin de palito de pescado con su mochila Luego vendría la skin de miaúsculos en versión cómic con su mochila y también vendría la skin del banano con el estilo de cómic y también con su mochila Pero mucho ojo con esto chicos porque bueno, sí el pack está muy guapo y tal sinceramente creo que podría ser uno de los mejores packs de leyendas que hayan metido en Fortnite no sé qué pensaréis vosotros pero dejadme en los comentarios qué opináis de este pack si acaba llegando porque ya os digo va a llegar casi 100% porque bueno si vemos las skins no hay nada raro es un simple concepto el cual Fortnite podría coger y meterlo en el juego pero si nos fijamos a abajo a la derecha podemos ver que pone el logo de Fortnite y justamente encima podemos ver una especie de emoticono una especie de dibujo el cual básicamente es el banano el miaúsculos y el palito de pescado peleándose con un montón de humo alrededor con los brazos saliendo y con las estrellitas y tal típica de los dibujos animados pues esto chicos lo podemos encontrar en el pase de batalla ya solo con esto podría terminar aquí la conversación y estaría prácticamente confirmado que este pack va a llegar a Fortnite fijaros ahora mismo por pantalla estaréis viendo que si nos vamos al nivel 91 del pase de batalla podemos encontrar este emoticono de este concepto de esta imagen en convertido en graffiti del pase de batalla esto chicos sinceramente nos confirma al 100% que este pack va a estar llegando a Fortnite todavía no se sabe cuándo de hecho en los archivos del juego ya hay indicaciones de estas 3 skins con el código de cómic el pack de leyendas de cómic así que está prácticamente confirmado que va a llegar a Fortnite seguramente esté alrededor del precio de 20 dólares lo digo porque todos los packs de leyendas antiguos han costado más o menos 20 dólares o 15 dólares y sinceramente si el pack lo meten igual que en la imagen yo creo que puede valer 20 o 25 dólares porque es un pack que sinceramente para mi opinión está bastante guapo dejadme en los comentarios por la opinión de este pack sinceramente yo le doy un 8 de 10 y ahora chicos vamos con el evento con recompensas gratuitas y es que chicos se ha filtrado un nuevo evento de la batalla de comunidades de la NBA estaréis viendo por pantalla la imagen promocional en la cual podemos ver el típico logo de Fortnite Community Battles que sería la batalla de comunidades de Fortnite del modo creativo o bien del modo normal en solitario dúo y escuadrones y algún tipo de nuevo modo y podemos ver chicos que justamente arriba a la derecha tendríamos el logo de la NBA y en la imagen promocional la skin de basket de Fortnite esto chicos es la imagen que han publicado para anunciar este torneo de momento lo único que se sabe es que va a ser un torneo de batalla de comunidades es decir seguramente tengamos que registrarnos en la página típica de Epic Games para poder participar en la batalla de comunidades conseguir puntos y llevarse recompensas de hecho chicos aparte de que no haya mucha información sobre esto hay una de las recompensas las cuales se ha filtrado que sería este juguete una pelota de baloncesto una pelota de basket vamos a hacer una breve pausa porque ahora mismo muchos de vosotros estaréis diciendo pero Zex esta recompensa ya existe este juguete ya existe yo por ejemplo ya tengo la pelota de basket tranquilos chicos porque esta pelota de basket va a ser totalmente distinta a la que muchos de vosotros ya tenéis en vuestras cuentas vale va a ser una pelota de baloncesto la cual vamos a poder conseguir la gente que no la tenga gratis y la gente que ya la tenga podrá conseguir otra distinta la que sería la nueva y se va a poder utilizar de una forma distinta a día de hoy la pelota de baloncesto que tenemos en Fortnite algunos de nosotros es una pelota la cual bueno si se puede utilizar de forma como un juguete cualquiera que tenemos en nuestra cuenta de Fortnite pero esta nueva pelota de baloncesto se podrá utilizar como la pelota de fútbol de Neymar vamos a poder cogerla con las manos y tirarla a una canasta como si fuera realmente como si estuéramos jugando realmente a baloncesto y seguramente en este próximo evento de batea de comunidades haya algún desafío que sea meter diferentes canastas hacer diferentes puntos en diferentes canastas con esta nueva pelota de baloncesto igual que tuvimos con los desafíos de marcar goles con lo que sería la pelota de fútbol de Neymar así que mucho ojo porque chicos esto estará llegando en las próximas semanas junto al pack de leyendas de cómic que como digo podemos ver en la línea del pase de batalla del nivel 86 al 93 podemos ver este graffiti y también podemos ver un icono de estandarte que sería la skin de Miaúsculos con los colores blancos y negros que también podría ser una especie de referencia a este pack que podría estar llegando próximamente a Fortnite no sé qué pensaríais vosotros chicos como digo todo lo que queráis decir en los comentarios estaré leyendo todos los posibles así que nada poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite en este canal así que chicos me despido un saludo chao chao y